¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. Yo soy José Carlos y esto es Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes que me parecen relevantes para pensar y vivir mejor. Espero que al compartirlo se afiancen en mí y puedan ayudarte a ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a mi newsletter donde estaré enviando información curada sobre modelos mentales, sesgos cognitivos, pensamiento crítico y otras cosas. Checa el link en la descripción si te interesa y nada, comencemos. En esta ocasión quiero hablarte sobre salud mental, que según internet consiste en un estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. La OMS dice que la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Como puedes ver, estas definiciones no son muy claras que digamos. Pero en todo caso, lo que nos indican es que la salud mental no es una cuestión solo de la mente o el pensamiento o lo que sucede en tu cerebro, sino que también de factores externos a nosotros. Entonces, si crees que solo pensando en cosas bonitas o positivas vas a mejorar tu salud mental, pues déjame decirte que estás haciendo todo menos cuidar tu salud mental. La importancia de cuidar tu salud mental radica en la necesidad que todos tenemos de bienestar. Nadie, absolutamente nadie puede estar bien si padece de algo en sus ideas, pensamientos, sueños, etc. El bienestar de una persona implica varios factores como lo veremos ahora. Pero en esencia, una vida dichosa se alcanza cuando alguien está mentalmente estable o equilibrado. No importa si esa persona es rica, pobre, alta, baja, fea, guapa, blanca o negra. No importa absolutamente nada de estas cosas para alcanzar un bienestar mental. También, para nuestra sorpresa, esta dicha no se alcanza de manera solitaria. Nadie puede tener una salud mental por sus propios méritos, porque como te dije al principio, la salud mental necesita del bienestar de otros factores externos. Esto no es exclusivo de la salud mental. Cualquier otra cosa que necesites mejorar en tu vida implicará factores externos que pueden o no estar bajo tu control. Pero en este caso puede que muchas de las cosas de las que te hable ahora sí estén bajo tu control. Suponiendo que por tener acceso a internet y porque te hayas preocupado por este tema, pues ya gozas de ciertos privilegios que pueden potenciar estos consejos. En fin, sólo para resumir este punto, recuerda que la salud mental implican más aspectos de lo que sucede en tu cabeza. Se trata de un equilibrio entre lo que vives, internamente, cuerpo y alma, en relación con tu contexto social y cultural. Teniendo esto en mente, vayamos a los 10 consejos para cuidar tu salud mental que la Fundación de Salud Mental de Inglaterra propuso. Te dejaré el link en la descripción para que lo revises. Comencemos con el primer consejo que es habla de tus sentimientos. A menudo hablar de los sentimientos parece un signo de debilidad, pero es todo lo contrario, porque cuando lo haces manifiestas tu deseo por resolver aquello que sientes y que tal vez no puedes explicar o entender. Esto es parte de mantenerse saludable. Hablar puede ser una manera de lidiar con tus problemas que has estado llevando en tu cabeza por mucho tiempo. El solo hecho de sentirte escuchado puede ayudarte a sentirte apoyado y menos solo. También funciona en ambos sentidos. Si te abres con alguien, podrías animar a otras personas a hacer lo mismo. Sé que no siempre es fácil describir o explicar cómo te sientes. Una recomendación sería que si no se te ocurre una palabra en específico para describir eso, usa muchas palabras que puedan englobar todo eso que sientes. No hay límite en eso. También es bueno decir que no necesitas una reunión con tus seres queridos para una conversación sobre tu bienestar. A veces las mejores opciones son esas conversaciones que se desarrollan de forma natural con esas personas que quieres o que te importan. Si esto te cuesta mucho trabajo y te sientes incómodo al principio, simplemente dale tiempo e inténtalo repetidas veces hasta que hablar de tus sentimientos sea algo normal en tu relación con los demás. Pero ojo, no se trata solo de hablar de las cosas malas que padeces. Sé que son las más importantes a desahogar, pero también es bueno practicar compartiendo los sentimientos buenos que llegan a tu vida. Sigamos con la segunda recomendación y es mantente activo. Los expertos dicen que el ejercicio libera sustancias químicas en tu cerebro que te hacen sentir bien. El ejercicio regular puede aumentar tu autoestima y ayudarte a concentrarte a dormir mejor y a sentirte mejor. Además, el ejercicio mantiene tu cerebro y tus órganos vitales sanos. Pero esto no quiere decir que tengas que ir al gimnasio todos los días 10 horas a la semana, no sé. Las caminatas por un parque, la jardinería e incluso las tareas domésticas pueden ayudarte a mantenerte activo. Las investigaciones dicen que la mayoría de nosotros pues solo necesitamos alrededor de 30 minutos al día durante 5 días a la semana para estar bien. El punto esencial es mantener una actividad física que disfrutes para mejorar tus días. Continuemos con el consejo número 3 y es come bien. Existen vínculos fuertes entre lo que comemos y cómo nos sentimos. Por ejemplo, la cafeína y el azúcar pueden tener un efecto inmediato en nosotros. También hay que resaltar que la comida también puede tener un efecto duradero en tu salud mental. El cerebro necesita una mezcla de nutrientes para mantenerse saludable y funcionar bien, al igual que los otros órganos de nuestro cuerpo. Comúnmente una dieta buena para tu salud física también será buena para tu salud mental. Y sin entrar en muchos detalles, podríamos decir que una dieta saludable equilibrada incluye comer muchas frutas y verduras, cereales integrales, nueces y semillas, algunos productos lácteos, pescado y mucha agua. Además, tenemos que asegurarnos de limitar la cantidad de bebidas azucaradas y el exceso de alcohol. Pero antes de continuar, ten en cuenta que de acuerdo a tus condiciones físicas, biológicas y hasta genéticas, puedes necesitar una dieta específica. Lo mejor en este caso pues siempre será acudir a un profesional. Sigamos con la recomendación número cuatro que es bebe con sensatez. A menudo bebemos alcohol para cambiar nuestro estado de ánimo. Algunas personas beben para lidiar con el miedo o la soledad, pero el efecto solamente es temporal, es momentáneo, es efímero. Cuando la bebida desaparece, te sientes peor debido a la forma en el que los síntomas de abstinencia alcohólica afectan tu cerebro y el resto de tu cuerpo. Beber no es una forma de manejar los sentimientos o emociones difíciles. Aparte del daño que causa a tu cuerpo tomar demasiado alcohol, necesitarás cada vez más y más alcohol para sentirte del mismo modo que te hizo sentir en aquel corto y breve momento. Creo que siempre hay formas más saludables de lidiar con esos tiempos difíciles. El alcohol no siempre es la mejor opción. Beber ligero ocasionalmente es saludable y agradable para la mayoría de las personas, así que busca mantener los límites para cuidar tu salud mental. También hay que decir que además del alcohol, muchas personas fuman y usan drogas u otras sustancias para cambiar su sentir o su estado de ánimo, pero a menudo los efectos son muy cortos. Como te lo he dicho, son efímeros. Al igual que el alcohol, cuanto más consumes, más anhelas. La nicotina y las drogas no resuelven problemas. Los crean. Consejo número 5. Conecta con tus seres queridos. Crear lazos fuertes con tus familiares y amigos siempre puede ayudarte a lidiar con el estrés de la vida. Los amigos y la familia pueden hacerte sentirte incluido y cuidado. Te pueden ofrecer diferentes puntos de vista de lo que estás pensando dentro de tu cabeza y también pueden ayudarte a mantenerte activo y en varias ocasiones pueden ayudarte a resolver problemas prácticos. Busca mantener el contacto con esas personas queridas. Si no los puedes ver en persona, llámales o escríbeles. El punto es mantener el vínculo vivo. Vale la pena trabajar en esas relaciones que te hacen sentir amado y valorado. Pero si crees que alguna relación está dañando tu salud mental, pues también es bueno alejarte de esas personas. También distanciarse de esas amistades o familiares que no aportan valor a tu salud mental, pues es aceptable y saludable para ti. Así que no tengas miedo de hacerlo. Vayamos con la recomendación número 6 y es pide ayuda. Ninguno de nosotros es un superhumano. Todos en algún momento nos hemos cansado, nos hemos abrumado por lo que sentimos o cuando las cosas nos salen mal. Si en algún momento no puedes afrontar una situación complicada en tu vida, pide ayuda. Tu familia o amigos pueden ayudarte de cierta manera cuando no puedes acudir con un profesional. Por eso es importante cultivar buenas amistades. Pero si puedes acudir a un profesional de la salud, en estos casos, pues estaría excelente. La ventaja de acudir con un profesional es que tienes la seguridad de que ellos te van a ayudar a salir de ese malestar. Cosa que no tienes segura con tus amigos ni con tus familiares. Así que si puedes acudir con un profesional, no lo pienses más. Y si tu familia también está dispuesta a apoyar, pues estaría más que genial. Consejo número 7. Tómate un descanso. Alguien que quiere cuidar su salud mental sabe descansar. A veces con un simple cambio de rutina o con un cambio de ritmo ya mejora tu salud mental. Podrías descansar 5 minutos, salir a dar una caminata breve o no abrir tus redes sociales por todo un día o bien tomar unas vacaciones y eso ya serán descansos significativos para tu salud mental. En todo caso, esos minutos pueden ser suficientes para desestresarte. Procura dedicarte ese tiempo a ti. Lo importante de este punto es que tienes que escuchar a tu cuerpo. Si está muy cansado, tal vez quiera dormir más tiempo. Si está muy tenso, quizás necesite respirar un momento o salir a conectar con la naturaleza o con alguien. No importa lo que hagas. Por más importante que crees que sea, todo puede esperar. Tu salud en cualquier aspecto de tu vida necesita de un buen descanso para continuar. Consejo número 8. Haz algo que te encante. Seguramente hay algo que te encanta hacer. Tal vez cocinar, ver películas, tocar la guitarra, cantar, bailar, escribir, pintar, no lo sé. Se trata de esas actividades en las que puedes perder el tiempo y sientes que el tiempo pasa volando. Cuando disfrutas de esos momentos, además de sentir placer y gozo, te ayuda a vencer el estrés y también aumenta tu autoestima. Concentrarte en un pasatiempo puede ayudarte a olvidar tus preocupaciones por un tiempo y así cambiar tu estado de ánimo. Siempre es bueno tener un interés en el que no se te exija nada. Un gusto que solamente tú sabes disfrutar a tu manera y en el cual puedes sentirte libre de expresar creativamente lo que eres. Recomendación número 9. Acepta quien eres. Aceptar que eres bueno haciendo reír o que eres bueno con otras personas, que eres una persona tranquila o callada, o bien aceptar tu estatura, tu pelo, tus ojos, tu cuerpo, es algo necesario, es algo indispensable para sentirnos bien porque eso a final de cuentas es lo que eres tú, es lo que te hace ser tú. Todos somos diferentes y es mucho más saludable aceptar quién eres que tratar de ser otra persona. Sentirse bien contigo mismo aumenta la confianza para aprender cosas nuevas, visitar nuevos lugares, aprender nuevas habilidades y hacer nuevos amigos. La buena autoestima te ayuda a enfrentar los desafíos de la vida. Así que aprende a ser feliz con lo que tienes y con lo que eres. No te enfoques en tus defectos, mejor crece tus talentos. Y si hay algo que quisieras cambiar porque no termina de gustarte, pues pregúntate. ¿Realmente puedes cambiarlo? ¿Está bajo tu control? Si es así, trabaja en ello. Por último, consejo número 10. Cuida de los demás. No existe algo que nos garantice la felicidad, eso está más que claro. Pero hay investigaciones que comprueban que ayudar a otros, a otras personas, produce más felicidad en la vida. Cuidar a los demás es importante para nosotros por el valor que nos da y por el valor que damos a los demás. Se trata de un vínculo recíproco en el que experimentas confianza y das confianza a los demás. Ayudar a otros nos da una perspectiva también distinta de nuestros propios problemas. Bien, así llegamos al final de este episodio. Espero que puedas cuidar de tu salud mental con mayor dedicación. Siempre van más opciones, pero aquí tienes algunas para comenzar a hacerlo. Estoy agradecido que hayas llegado al final de este episodio. Te mando un abrazo, nos vemos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo. ¡Gracias!